Buenas tardes, y arriba México, ¡eh! Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro carillito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con el amor de una rica ¡Uh! Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo carillito Pero luego la dejaste, porque no era de tu tipo Chiquillo, ¿y para qué te fuiste? Si vas a volver Y arriba las mujeres, chiquitito ¡Eso! Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rica, pero sí soy de vergüenza Me ayudan con esto y dicen, ¡eh! Deja libre mi camino Más duro que se oiga bonito, venga y dice Mi destino es la pobreza Mi destino es la pobreza Pensaste en mejorarte, con el amor de una rica ¡Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo carillito! Pero luego la dejaste, porque no era de tu tipo Pero luego la dejaste, porque no era de mi tipo ¡Eso! ¡Ay! ¡Y Chiquillo! ¿Y quién te quiere? Y esto dice así Vamos a cantarlo, mujeres Que se oiga bonito y dice Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Te cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque hoy me digas Que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti ¡Ay! Chaparrito No puedes triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que por ti Ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Juré que nunca volveré Y no volveré Muchísimas gracias ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Esta canción esta tarde Está dedicada para todas las mujeres Que no creen en los hombres No te voy a pedir Que me bajes La estrella que dices Que me ilumino Ya no soy Esa que se enamora Tan fácil Mi amor se curtió Con el tiempo Ya cicatrizó Ya no soy Quien se muere Por ti No te voy A mentir Por momentos Extraño tu voz Si no puedo Dormir Pero sí Tanto mal Nos hiciste A los dos Yo tenía que seguir Y ese miedo A olvidarte Ven, sí No hace falta Que llores por mí Ya no creo En promesas De mañana Ni en tu flor De cortesía No creo En los mensajes A distancia Prometiendo fantasías Yo no creo En los hombres Que le fallan A quien dicen Que querían Ya no creo En tu voz Como antes Lo hacía Te lo voy A decir No me llames Perdiendo tu tiempo Hablando de ti Y si aquí Ya no encuentras La luna en el cielo No, no quieras Sentir Que la buscas Tan solo Por mí Te lo juro Ya no soy así Ya no creo En promesas De mañana Ni en tu flor De cortesía No creo En los mensajes A distancia Prometiendo fantasías Yo no creo Yo no creo En los hombres Que le fallan A quien dicen Que querían Ya no creo En el dudo Como antes Lo hacía Hoy le creo Al amor A quien ama Y no miente A quien me habla De frente Y me da El corazón Ya no creo En promesas De mañana Ni en tu flor De cortesía No creo En los mensajes A distancia Prometiendo fantasías Yo no creo En los hombres Que le fallan A quien dicen Que querían Ya no creo En el dudo Como antes Lo hacía ¡Eh! Queremos ver Esas manitas arriba Todas esas manitas arriba Que se vea ese ánimo Y dice ¡Eh! 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 Y eso dice Con cariño Para ustedes ¡Venga! ¡Uh! Si se la saben La canta conmigo Que se haga bonito Y dice ¿Y dónde está Ese grito mexicano? Queremos saludar también Con cariño A todos nuestros hermanos Boricuas A todos nuestros hermanos Dominicanos A todos los guatemaltecos Hondureños Nicaragüenses Para todos los cubanos Que también hay esta tarde Por aquí Pero sobre todo ¡A los mexicanos! Y dice En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser un día Hoy va a ser un día menos pensado ¿Y cómo dice ¿Y cómo dice? Por eso esperaba con la carita empapada Que llegabas con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa Soy muy tonto, soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que te quise así ¡Ey! ¡Ey! ¡Chiquiro! ¿Y quién te quiere, chaparrito? ¡Ey! Yo estoy amando una noche De un buen beso de sol Me pegaste que me viera Ay, como parado que sale, mi amor Que te cuesta callar con un beso Pasaron seis meses y me dijiste adiós ¿Cómo va a ser consiguiente en esta vida? Ay, me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusa Y ni tú entendías ¡Me ayudan! Dice Por eso esperaba Ay, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa Soy muy tonto, soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que te quise así Y es que empiezo a pensar Que el amor de David No es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Son solo para olvidar Dice Por eso esperaba Ay, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan estas cosas Que no importa Soy muy tonto, soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Hoy quizás sí ¡Eh! ¡Uh! ¡Chiquillo! ¡Venga! Vamos a cantar a todos Y dice Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más del 15 de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Y dice Hoy te intento contar Más fuerte que se oiga bonito Y dice Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos ¡Eso! Y tras varios Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta baleta Ruedan por el colchón Ruedan por el colchón De mi cama ya descierta Es la mejor solución Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Y dice Hoy te intento contar Más duro, venga Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo Pero eso no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Y tras varios Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Seguimos con esto Que es viejito Pero bien bonito Dedicado para ustedes Con cariño Y esto dice así Venga de ahí Antes de huir Con mis pasos de aquí Lindar en la pared Te quiero Solo unos jeans Unos tenis Y al fin Igual que llegué Te dejo Creo que el amor Nos abandonó Y voy a buscarlo A cualquier impresión Lejos de ti Bajo el cielo de abril Empezaré De nuevo Ay, quiero sentir Si aún puede hervir Mi sangre Con otros besos Creo que es mejor Armarse de valor Desplegar las velas E irme lejos Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa ¡Eh! ¡Sí, tío! ¿Y quién te quiere, chaparrito mío? ¡Uh! ¡Venga! Y cerca del mar Con arcilla y coral Le bajaré mi casa Solo unos jeans Unos tenis Y al fin Saldré sin decirte nada Creo que es mejor Armarse de valor Desplegar las velas E irme lejos Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Cuánto niño! ¡Y cuánta niña! ¡Venga! ¡Uh! ¡Sí, tío! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Qué bonito público El de esta tarde! Bienvenidos Gracias por estar con nosotros ¡Qué bonito que vengan Con toda la familia! ¡Qué bonito que se la estén pasando padre! ¡Saluditos a toda la racita De por allá, de por atrás También con cariño! ¡Venga! Les vamos a cantar una canción Es algo que estamos promocionando Recientemente Esto dedicado Para todas aquellas personas Que están enamoradas Pero que recuerdan A un viejo amor Y dice así ¡Venga! Hace tanto que no sé de ti Que no nos vemos Increíble como los recuerdos Pueden ser eternos Aparece siempre cuando menos Me lo espero Te piensa Te vive Mi cuerpo Es que me haga falta Y volver a tenerte Hoy tengo conmigo Al hombre que quiero Pero fue tan fuerte De mi piel Te siente Que al cerrar mis ojos Puedo ver tu cara Me tocan mis manos Como me tocaba Y en el silencio Con tus envidios Y tus palabras Llego hasta los dímites Me vuelvo loca Siento que por dentro Todo se desgorda Ya eres historia Pero la pasión Tiene memoria Y no pienso que le sea infiel Por recordarte A él A él lo amo Pero simplemente Me marcaste Me marcaste No es que me haga falta Volver a tenerte Hoy tengo conmigo Al hombre perfecto Pero fue tan fuerte Que no te siente Que al cerrar los ojos Puedo ver tu cara Me tocan mis manos Como me tocaba Y en el silencio Con tus temidos Y tus palabras Llego hasta los límites Me vuelvo loca Siento que por dentro Todo se desgorda Ya eres historia Pero la pasión Tiene memoria Porque a solas Estando con él Sin que sepas Soy tuya otra vez Y al cerrar los ojos Todo de tu cara Me tocan mis manos Como me tocaba Y en el silencio Con tus envidios Y tus palabras Llego hasta los límites Me vuelvo loca Siento que por dentro Todo se desgorda Ya eres historia Pero la pasión Tiene memoria Porque a solas Estando con él Sin que sepas Soy tuya otra vez Ahora queremos invitarnos A bailar Todos se pueden parar De sus sillas Para que se pongan A bailar con nosotros Esto que dice así Venga de muchachos ¡Ada! 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 ¿Por qué me miras Así Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y bañar Ya no te mojes los labios Ni me incimes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor despido Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Bebé, yo cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Eh! ¡Chiquillo! ¡Báilalo rico! ¡Báilalo mamita! Así de bonito, Chiquilla ¡Venga! Mientras me viste otra vez Tú me preparas sin ti Y espero siempre escuchar Esa mentira unzual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Vamos! ¡Rico! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Gracias! Bueno Muchísimas gracias ¿Cómo están? ¿Cómo está ese ánimo todavía? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! Vamos a zapatear esto bonito ¿Y eso qué dice? ¡Ah! 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 ¡Y arriba, México! Zapatear lo bonito Ahí en la silla, venga ¡Eso, mi reina! ¡Válelo bonito, rico! ¡Venga! ¡Ah! Y dice Desde en abuelato vengo Dicen que nací en el Robles Me dice que soy arriero Porque el hecho me separan Si les evito el sombrero Ya verán Cómo se paran ¡Ay, allá! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelite Que eso es el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le brinco ¡Ay, allá! ¡Ah! 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Eso! ¡Epa'le, pa'le, pa'le, banito ¡Venga! ¡Ah! Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Negro, pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le raspo a la muerte ¡Ay, allá! ¡Ah! 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 Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho Vengo Que me suya la tambora Que me toquen el gelite Que eso es el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le brinco ¡Ay, allá! ¡Ay, allá! ¡Ay, allá! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho Vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelite Que eso es el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Cómo le brinco ¡Ay, allá! 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 Soy del mero Sinaloa Donde se rompe la sola Y busco un plan de solo Que no esté comprometido Para no andar con pendiente Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el pelito Que soy ese niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le rito Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Muchísimas gracias Gracias Vamos a seguir con estas canciones mexicanas Tan mexicanas, tan de nosotros Esto que sigue se llama Mi Gusto Esi Dice Bueno Se llama Juntando Cuentos Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamar Y hay muchos que me dijeron Que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo Mira quién es el culpable Yo traté de confesarte Y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Y por ser un ojo alegre Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Seguro que te obligó Y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tú también me traicionaste Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa Vamos ajustando cuentas Tú cometiste el error De que lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Bien que tú me platicabas Lo que él te hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Esa canción Es una canción que escribí hace como Seis, siete años por ahí Dedicado para todas las mujeres que Que conocen a un hombre Se enamoran Y luego se enteran que era casado Casi no hay de esos, pero sí los hay Y eso se llama una de tequila y dice así Aquí estoy en la esquina de una barra Para ver si me olvido de mis penas Me entregué a un hombre que no me amaba Y ahora estoy pagando las consecuencias Mírame, tengo el alma derrotada Creo que ya ni mi corazón lo siento Lo perdí por andar de enamorada Por amar algo que ya tenía dueño Cantinero, sírvame una de tequila Pa' olvidar a ese amor que ya no tengo Dime tú, cómo salgo de esta pena Si el dolor, ya lo traigo muy adentro Me engañó, me dijo que me quería No sabía que era un hombre casado Si pudiera tenerlo en este momento Se los juro, ya se los habría cortado Me engañó Les amo Por Fue 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 Y Fue 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 Gracias. Gracias.